6, 7, XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Se registra un incendio dentro de la planta 5 de Racini. Investigará municipio denuncia de acoso sexual contra el comandante Olivo. Detienen a 5 personas por posesión de enervantes en Igol Paz. Aseguran 30 mil familias durante el mes de enero su vivienda contra el pago del impuesto previal. Iniciará esta semana protección civil, inspecciones en 24 guarderías de la ciudad. Esto y más para usted en Telezócalo Vespertino, bienvenido. Muy buenas tardes. Esta es su edición vespertina de Telezócalo de día lunes. Los saludamos mi compañera Nidia Díaz y un servidor, Francisco Liñán. Lunes festivo, Francisco. Bienvenidos, amigos, ¿cómo están? Ojalá que esté toda la familia disfrutando esta tarde, este día festivo, este día de azueto. La mayor parte de los muchachos en la escuela no fueron a nivel básico de educación. Bueno, en todo el sector educativo, algunas empresas también le otorgaron hoy el día de descanso a sus familias. Otras lo harán el próximo viernes. Así que, pues, ojalá que estén pasando una excelente tarde. Y le damos la bienvenida a través de Super Channel 22, también a través de la radio en Piedras Negras en la 96.7, como todas las tardes, con mucha información y con la invitación de que usted forme parte de este espacio. Aprovechando que estamos de puente, aprovechando que es día festivo, pues, ojalá que nos haga llegar sus quejas, sugerencias, comentarios, en el 878-122-2222, que es el centro de mensajes y que está disponible desde este momento para recibir sus comentarios. Así también el teléfono del estudio directo 7822815, donde también le vamos a atender. Invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros a la red social Twitter, arroba Super Channel 22, y en la red social Facebook, diagonal Super Channel 22. Agradecemos a quienes en 5 Barantiales nos sintonizan. Tenemos mucha información importante de suicidios, hay una persona muerta también en 5 Barantiales. Quédese con nosotros para estas noticias. Y también a través de nuestra página web puede estar en contacto con nosotros. Es muy sencillo, www.superchannel22.com, y así con un solo clic tiene acceso a la información y también poder interactuar con sus comentarios a través de nuestra página web. Y ahora estamos listos ya para iniciar con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este lunes esperamos cielo mayormente despejado. La temperatura máxima, 32 centígrados, y el viento que está soplando fuerte con dirección del suroeste. Pero ya esta noche hay que estar atentos porque tendrá velocidad de hasta 30 kilómetros por hora con dirección del norte. Este es un nuevo frente frío que va a llegar con viento, sin lluvias, pero que sí estará haciendo que descienda las temperaturas en los próximos días. Por lo pronto esta noche, 11 grados la mínima temperatura. Mañana martes, cielo soleado, 22 grados máxima mínima de 4 centígrados, 4 sobre cero. El miércoles un poco más fresco, 18 grados durante el día como máxima temperatura y una mínima de 2 grados. Para el jueves y viernes vamos a cerrar la semana con temperaturas parecidas de 17 grados máxima, pero con la noche más fría de esta semana será el jueves, tendremos 2 grados sobre cero, igual el miércoles. Y el viernes ya 6 centígrados como máxima mínima, nos dice el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Ni el fin de semana y hoy, el día de hoy también, pues temperaturas muy veraniegas, arriba de 30 grados, se veía mucho más movimiento de la gente también. Mucha, mucha gente. En paseos, en las plazas, que en días anteriores, debido al clima bajo, de temperatura muy baja. No había mucho movimiento de las personas. No, el frío nos detiene, el frío hace que no salgamos de casa y bueno, pues ya con estas temperaturas de primavera, no tanto de verano, pero hoy sí parece verano, 31 grados como máxima, pues esto hace también que nos enfermemos, porque después de esa camiseta que estuvimos luciendo este fin de semana, viene el frío, así que hay que tomarlo en cuenta y sobre todo mañana, que vamos a regresar ya con la normalidad con los niños a clases. Esta noche mínima de 11 grados, pero durante toda la semana tendremos noches y madrugadas con 2 sobre 0, así que hay que estar muy atentos. Y lo que sigue siendo noticia, pues es la cotización del peso frente al dólar y esta es la siguiente. Hoy también no hay operaciones bancarias, no hay operaciones en la casa de bolsa y eso hace que el dólar siga muy, muy caro. A la compra se ubica en 17 pesos, exactamente así nos compran el dólar esta tarde, en promedio y nos venden el dólar en casi ya 18 por 1, 17.95, así nos venden el dólar. Si usted tiene algún compromiso en Igolpaz, Tejas, lo invitamos a que antes de ir a los puentes internacionales los verifique con las cámaras en tiempo real de Superchannel 22. Aquí vamos a revisar el puente 1 que se encuentra en la zona centro, está con algo de flujo, está prácticamente lleno, si usted decide utilizar esta vía federal, tómese su tiempo para que llegue sin contratiempos a su cita en Igolpaz, Tejas. Vamos ahora a revisar el puente número 2, utilizado por los sistemas de aduana, los vehículos de transporte de mercancías, importación, exportación, así como tiene más casetas en las de inspección de vehículos particulares, también luce lleno, así es que cuando es la 1 de la tarde, con 5 minutos, tómese su tiempo si va a ir a Igolpaz, Texas, si está de regreso luego de un puente o si todavía aprovecha este día de asueto para ir de compras, lleve mucha paciencia y dólares. Muchísima, muchísima fila, pero bueno, pues es que es día de descanso, también coincidió con la quincena y además el festivo, entonces todo esto y el calorcito, también que es buen punto para que la gente salga más de casa. Bueno, estamos listos ya para iniciar con la información, decirle que se registró un incendio en la empresa Racine y específicamente entre la planta 5. Un incendio registrado en la chimenea de la planta Racine provocó una movilización policíaca por parte de los elementos de bomberos y seguridad preventiva, pero fue controlada por el mismo personal, de acuerdo a lo que informó Javier Rangel, elemento de protección civil. Se reportó vía C4 un conato de incendio en las instalaciones de Racine. La riva, los compañeros, se confirmó que fue nada más un conato en una chimenea de extracción de residuos que provocó algo de humo, pero nada serio, fue controlado por la misma empresa. No fue necesaria la intervención de la unidad 52. ¿Cómo que eran ustedes unidades? Se acudió a seguridad pública, bomberos y protección civil. ¿Se tuvo la necesidad de evacuar al personal, a los empleados? No, no fue necesidad de evacuar a nadie porque fue controlado inmediatamente por la misma cuadrilla de Racine. ¿Se reportan? No, no hay lesionados, afortunadamente, todo tranquilo y, este, pues, afortunadamente no hubo lesionado. Con imágenes e información para Super Channel 22, Armando Valdés. El abogado Jaime García de la Peña inició las investigaciones por el homicidio cometido en contra de Mario Dávalos en la colonia Mundo Nuevo, quien fue asesinado a Navajas. Jaime García de la Peña, agente investidor del Ministerio Público, dio a conocer que las investigaciones en torno al homicidio del residente de los Estados Unidos, Mario Alberto Ábalos González, se encuentran sumamente avanzadas. Así es, sigue en curso la investigación y, bueno, por lo que respecta al cuerpo de la persona fallecida, ya fue entregado a sus familiares el día de ayer a un hijo de él, el cual es de procedencia estadounidense, para que realizaran los trámites conducentes. Y, por lo que respecta a la investigación, bueno, la policía estatal sigue realizando la misma. han comparecido diversas personas allegados y vecinos del lugar de cuando se cometieron en este caso los hechos. Ahorita no podemos manejar mayores datos para no entorpecer las líneas de investigaciones, pero en las próximas horas daremos más información al respecto en relación con este homicidio, el cual, bueno, sigue en trámite el expediente. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Y en más información, le comento que un joven de solo 17 años de edad, un jovencito resultó lesionado luego de que volcó el vehículo que conducía. Los detalles los tenemos con el oficial Ismael Valenzuela. El joven José Santos, N, de 17 años de edad, resultó lesionado después de que volcara su unidad en el Boulevard Centenario, de acuerdo al reporte del oficial de tránsito Ismael Valenzuela. Así es, mira, nos reportan un accidente vial aquí a la altura del hospital Salvador Chavarría. Al llegar al lugar, efectivamente, nos percatamos que un vehículo estaba volcado. Nos entrevistamos con testigos y manifiestan que el vehículo pierde el control de su dirección debido a la velocidad en la que venía y pues choca con el camellón central y esto provoca hacer que se volque el vehículo. El conductor responde al nombre de José Antonio José Santos Flores Martínez de 17 años de edad. De momento, la persona salió por su propio pie, pero al parecer fue trasladado aquí al Salvador Chavarría para su chequeo médico. Para Supercham 22, Armando Valdés. Y el abogado Mario Castronarro nos informó sobre un accidente con daños y lesiones de consideración ocurrido en la colonia Villas del Carmen. Mario Manuel Castronarro, agente investigador de asuntos viales, informó sobre el choque que provocó Ricardo Guerrero Martínez y donde resultó afectado Jesús Ramírez Suárez en las calles de Villarrera y Calle Tule. Así es, se tornó un parte informativo de seguridad pública municipal de hechos ocurridos en Boulevard Villarrera, cruce con Tule, en la colonia de Coros de esta ciudad, donde Ricardo Guerrero Martínez, quien conducía un vehículo Ponte Grand Prix modelo 97, chocó con un vehículo que conducía de Jesús Ramírez Suárez, esta es una GMC Jimmy modelo 89, ocasionándole cuantiosos años, así mismo se impactó contra un poste y un señalamiento del municipio, así como un domicilio. Esta persona al momento de los hechos conducía en primer grado de vida, por lo que se encuentra detenido a disposición de esta autoridad y en las próximas horas se le decidirá situación jurídica. Para Supercham 22, Armando Valdés. Hablando precisamente de accidentes automovilísticos, una volcadura más se registró en el Bordo Sur, dejando personas lesionadas. Mario Manuel Castro Narro, agente investidor de Asuntos Viales, informó que en el transcurso del día decidirá sobre el accidente que provocó Rosa María Salazar Aguilar y donde resultó lesionado José de la Cruz Mares en hechos ocurridos en el Bordo Sur. Hasta el momento no se han presentado en ninguna de las partes, no se pone a disposición detenida persona alguna, se está en espera de recibir la denuncia de las personas afectadas y tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a la reparación de los daños. ¿Y los lesionados son de consideración? No son de consideración, presentan lesiones levísimas de acuerdo a los certificados médicos que se enextan en el Partido Informativo de la Policía de Preventura Municipal. Para Supercham 22, Armando Valdés. El alcalde Fernando Purón declaró el día de hoy que regresarán los operativos de la Policía Federal para darle tranquilidad a la región. El 2015 fue un año en que se consolidó la baja en todos los indicadores de seguridad gracias a las constantes reuniones que se tienen tanto en los municipios como regionales y estatales entre las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estableció el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston. Indicó que por un lado está la baja en los homicidios dolosos en toda la entidad incluyendo Piedras Negras que en años pasados registraba cifras alarmantes por las frecuentes balaceras que se suscitaban. Situación que ha cambiado gracias a los constantes patrullajes y operativos. Siguen los operativos. Hay operativos. Ya la autoridad estatal se encargará de dar adelante un reconocimiento y informará sobre los resultados de los mismos. No puedo hablar mucho del tema pero los operativos siguen, ustedes siguen viendo fuerzas aquí estatales y federales. Les decía yo que yo le había pedido ayuda a la PFP que desde que se habían ido a Michoacán ya no habían vuelto recuerdan ya volvieron unas fuerzas más están unos acá en Piedras y hay otros más en la región también con ellos y las fuerzas estatales también están haciendo operativos. Yo quisiera yo suponer que la autoridad estatal una vez que concluyan harán un detallado informe a ustedes medios de comisión y a la ciudadanía sobre los resultados de los mismos. Porón Johnson destacó también el tema de los robos en sus diferentes modalidades donde se ha logrado una significante baja en comparación con las cifras del 2014. Enero del 2014 entré de alcalde 149 robos a casa habitación a negocio a transeúnte o a vehículo 149 robos enero del 2014 enero del 2015 84 robos enero del 2016 al sábado que fue la reunión que tuve de seguridad llevábamos 29 robos yo llegué a tener días en mi primer año en mi primer mes de gobierno donde tenía reportes de 8 a 9 robos al día de 8 a 9 robos en un día ustedes vean regresaron las escuelas a clases cual escuela reportó robo ninguna con imágenes de Héctor Castillo para su presión el 22 Armando López Capetillo pues hacen falta los rondines es importante que también señalar que estos resultados son porque ahora sí se le da seguimiento antes no había reuniones semanales entonces en esas reuniones se les presiona o se les solicita resultados en cada lo que le corresponde las investigaciones a la PROCU la preventiva en vigilancia presencia en las calles los operativos anti alcohol para que los índices vayan a la baja realmente porque antes había un descuido en cierta forma por parte de cada una de las autoridades cada quien trabajaba por su lado y ahora esta obliga que cada quien pues obtenga ahí su buena calificación y su palomita si me ha tocado ver ya estas patrullas que solamente estaban por las avenidas bonitas y las calles más respetables de piedras negras ahora ya están poco a poco ya se tienen que meter a las colonias que es donde están los sectores conflictivos y hablando de cuestiones de seguridad no se viene el siguiente mensaje hay que estar muy atentos quiero reportar el siguiente número 878-117-7620 me marcaron haciéndose pasar por el 066 de emergencia para que le diga a las personas que no caigan en esta situación 878-117-7620 es el teléfono de donde aparentemente se están haciendo llamadas de extorsión para que estemos atentos también la gente de la zona centro de la calle Cuauhtémoc antes de llegar a la Progreso nos preguntan que cuándo van a pavimentar ya tienen casi dos años con un chiquero ahí afuera o si la Zaragoza ahí medio quedó entonces más vale que se tarden no importa pero que quede bien porque luego vuelven a hacer tomas de agua o algunas otras obras y vuelve a quedar mal esa y la calle Mina hoy nos comentaron varios comerciantes de ahí que pasaba en esos sectores que por qué no estaban ya con el proceso de nivelación y pavimentar supongo que ahí el daño es mayor y ahí fue donde incluso un autobús en dos ocasiones autobuses quedaron parados por los hundimientos que se presentaban ya en las obras de drenaje que había realizado la constructora Vanguardia que antes no se tuvieron víctimas mortales Francisco pero sí hundimientos aparatosos tenemos mucha más información pero antes una recomendación con nuestra compañera Vanessa Padilla muchas gracias compañeros y bueno deseas calidad excelente servicio pues te tengo una recomendación Gasco Gasolineras que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras contamos con personal confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día también tenemos venta de aditivos y lubricantes Gasco Gasolineras le brinda confianza amabilidad rapidez nuestros servicios son cambio de fluidos revisión de niveles y facturación electrónica en nuestras 5 ubicaciones y Ciudad Acuña así es que ya lo sabes Gasco Gasolineras tu mejor opción amanece bien informado con Telezócalo Matutino un gran equipo de reporteros llevará a tu hogar la información más completa y veraz de Piedras Negras y toda la región de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Super Channel 22 el canal que todos vemos en Merco preciazos para que ahorres en esta cuesta papa blanca a 10.90 al kilo pierna con muslo de pollo a 13.90 al kilo aceite vegetal ave de 900 mililitros a 14.50 el higiénico my plan de 285 hojas con 4 a 9.90 vigencia el 1 de febrero Merco es más barato Gasco Gasco tu gasolinera que no te echen mentiras y que no te acorrales servicio de primera somos tu gasolinera ven con los que inventamos la calidad y servicio Gasco Gasco ven con los que inventamos la calidad y servicio Gasco Gasco tu gasolinera el amor el amor el amor el amor se siente en Super Channel 22 el amor el amor y amistad amistad vamos a celebrar el canal que todos vemos me llenando de emoción el amor y la amistad están presentes en Super Channel 22 Super Channel 22 el canal que todos vemos ya estamos de regreso y les agradecemos sus mensajes 8 7 8 1 22 22 22 Francisco nos dicen para reportar que en la calle Boulevard de las Flores hay muchos perros callejeros por favor reportarle a la perrera hace mucho que la perrera no realiza operativos ¿no? no ya no y se lleva pero los de raza ¿no? hasta caballos se lleva hemos visto algunas veces que llevaron los caballos amarrados la camioneta de la perrera bien responsables los confunden esos no son perros pero bueno ahí este y ya lo sacrifican bien pues ese es el riesgo ¿no? que si en dos o tres días tienes un máximo de dos o tres días para reclamar si es que tu mascota por alguna situación se te extravió porque si no se lo sacrifican ¿no? bueno esa es aparentemente la consigna entonces hay que buscar a los perritos pero estos perros callejeros pues muy seguramente como no hay nada ahí de negocio pues los dejan pero les agradecemos sus mensajes 878-122-2222 también la pregunta constante ¿sabe cuándo van a entregar los cheques de GNP a los que faltamos? pues la promesa fue que en estos esta semana porque ya antes del día último llegaban los cheques según nos comentó Miguel García Héctor Miguel García Figueroa de Catastro precisamente bueno pues comentarles amigos Francisco que lamentablemente se registró un incendio en una vivienda de la colonia o en el fraccionamiento real del norte donde por fortuna bueno solo quedaron daños materiales el oficial de policía Vicente García dio a conocer sobre el incendio que se registró en la calle Julio Torre 1255 en la colonia real del norte propiedad de Cintia Vallejo Tapia bueno reportaron un incendio acá por Julio Torres Herrera y el numeral de la casa es 1255 y donde nosotros tomamos conocimiento que en la casa de habitación que no se encontraba nadie y en ese caso pues no hubo nadie lesionado y nadie que digamos que estaba dentro y quedó bien y solo el dueño o la dueña estaba haciendo un mandado y probablemente fue un cortocircuito por eso se incendió la casa ¿Quién es la propietaria? La propietaria se llama se llama Cintia Vallejo Tapia de 21 años y que vive por acá es una empleada de Jujicura Cintia Vallejo Tapia dijo que ella se encontraba en la tienda realizando las compras cuando le avisaron sobre el siniestro en su domicilio No yo andaba en la tienda no sé qué habrá pasado ¿Estaba sola en la casa? Sí, estaba sola ¿Cuánto tiempo tenías de haber salido de aquí? Tenía no sé como desde las desde las 10 10, 10 y media ¿Mandé? Pues es que me hablaron me habló la muchacha que me estaba cuidando mis niños me habló y me regresé porque yo fui a comprar unas cosas porque acabé de comprar una lavadora y me regresé porque fui a comprar la llave porque la llave detrás no tiene y una extensión y pues ya me hablaron y pues ya me regresé no, no había nadie estaba sola Con imágenes e información para Super Channel 22 Armando Valdés Y el día de hoy por la mañana la abogada Blanquistela Garza Guajardo atendió un caso de suicidio en el municipio de Nava en este municipio se quitó la vida Néstor Alan Victorino Silva de 25 años quien se ahorcó con un cinto de la puerta de la cocina de su vivienda El reporte lo realizó la madre de la víctima Rosa Élida Victorino Silva de 53 años quien informó que este joven se había separado hace dos semanas de su esposa y que por eso sufría una grave depresión de la cual por qué vemos no la pudo superar la gente investigadora del Ministerio Público acreditada a la subdelegación de Allende Blanquistela Garza Guajardo atendió este suicidio ocurrido esta madrugada los hechos ocurrieron en la calle Poza de la Becerra 1428 en la colonia Manantial la abogada de la Procuraduría también nos informó sobre el fallecimiento de Eduardo Castro Luévanos de 22 años una persona que había sufrido un atropellamiento por un vehículo que se dio a la fuga y debido a ese accidente sufría lesiones cerebrales se determinó ya con la necropsia que la causa de la muerte fue por espasmo visceral por un edema cerebral la Procuraduría va a retomar este caso porque ya se convirtió en un asunto vial pero de homicidio es importante quien tenga información sobre este asunto ya la Procuraduría tiene algunos datos del vehículo y está a la búsqueda del presunto responsable de esta muerte dos fallecidos el día de hoy en el municipio de Allende muy triste y lo más triste es que uno de ellos atropellado entonces hace un año tenía lesiones y de hecho eso lo provocó que no se alimentara bien y ya tenía una grave desnutrición el joven y responsable de la gente finalmente si trae seguro se atiende pero antes que nada está la vida la vida de las personas hacerse responsables más allá de lo que te puedan detener un día o dos días bueno pues hacerle frente a tu responsabilidad como todos al conducir y hablando de cuestiones de seguridad será el consejo consultivo precisamente en materia de seguridad quien determine cómo es que se van a invertir los 18 millones que fueron designados para por el Fortasec para el municipio de Piedras Negras así lo dice el tesorero Ignacio Guajardo el municipio de Piedras Negras aún no determina en qué serían invertidos los cerca de 18 millones de pesos del Fortasec el nuevo subsidio en materia de seguridad para lo cual estará viajando este mes a la Ciudad de México señaló el tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo indicó que tanto él como el alcalde Fernando Purón participarán en la reunión de concertación con el Consejo Consultivo de Seguridad para firmar los compromisos y objetivos para Piedras Negras en este 2016 Es la reunión de concertación con el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación a la cual asiste el alcalde también lo que se hace en esa reunión es conveniar en qué se va a utilizar el recurso que se aprobó para el municipio en materia de seguridad pública ahora el Fortasec y ahí se firman los compromisos de la inversión que se hará de este recurso que ya el alcalde informó la autorización para Piedras Negras Estableció que es la federación la que define los conceptos o rubros que son prioritarios y los cuales van desde infraestructura equipamiento armas patrullas incluso capacitación y tecnología Sí ellos piden mucho que una parte del recurso se destine a profesionalización hacia ahí irá orientado parte importante del recurso estamos por recibir el catálogo de conceptos que incluirá esta concertación y en función de ese catálogo determinar en el detalle de equipo de seguridad o en su caso equipo terrestre si es viable también aplicar una parte de ese recurso Con imágenes de Héctor Castillo para Super Channel 22 Armando López Capetillo La oficial de Policía Municipal de Piedras Negras Carina Zúñiga presentó una denuncia contra el comandante Iván Olivo también de la misma corporación por el delito de acoso sexual esto lo hizo ante la Procuraduría y ante la Contraloría Tal y como se ha hecho en todas las quejas la Contraloría Interna de la Policía Preventiva Municipal investigará a fondo la denuncia pública hecha por la oficial de la corporación Carla Zúñiga en contra del comandante operativo Iván Olivo por acoso sexual así lo confirmó el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston quien agregó que esta administración ya ha dado muestras de que no se tolerarán malas actuaciones ni de los agentes preventivos pero tampoco de sus superiores por lo que ya ordenó una investigación no especial del caso habrá una investigación no especial simplemente la Contraloría Municipal de la Policía tendrá que hacer su trabajo como lo ha venido haciendo y por eso se han dado altas y bajas dentro de la corporación de manera normal se presentan denuncias de ciudadanos contra policías al interior de la misma corporación temas que tienen que ver luego con algunas medidas disciplinarias que algunos elementos luego no han acatado no han aceptado este se tiene que investigar no doy culpas ni quito culpas nada más que se investigue y ha dado muestra la administración de que no tolera ningún tipo de mala actuación por parte de sus oficiales no no la toleramos ni la toleraremos pero pues lo justo es hacer la investigación y que una vez que se dé pues se tomarán las decisiones que se tengan que hacer con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22 Armando López Capetillo bueno y por fortuna hay buenas noticias también los ciudadanos estamos atendiendo esta recomendación por parte de las autoridades municipales de no tirar en arroyos o en basureros clandestinos las televisiones viejas las que ya tenemos en desuso está abierto todavía el módulo ahí en la central de bomberos esto nos lo dice el encargado precisamente de ecología Alfredo Antonio Lucero Montemayor aunque los contenedores habilitados para que la ciudadanía depositara sus televisiones en desuso por el apagón analógico ya fueron retirados aún hay gente que está desechando dichos aparatos Alfredo Lucero Montemayor director de imagen urbana y ecología declaró lo anterior y recomendó a la ciudadanía a que no los tire en terrenos baldíos o en los cauces de los arroyos para evitar contaminación sí fue exitoso este programa de los centros de acopios que se tuvieron que estuvo un mes trabajando desde el 16 de diciembre hasta el 16 de enero fueron alrededor de 650 televisores que se acopiaron agradecer a la ciudadanía que los llevó sin embargo hay personas que tienen algunos televisores todavía en casa vamos a estar haciendo las campañas de descacharización donde ahí pueden llevar los los televisores en vez de estarlos ahora sí tirando en lotes baldíos o en arroyos o en diferentes puntos o así bien si pueden llevarlos ahí a la central de bomberos este es mejor que los lleven ahí a que los tienen a otros puntos de la ciudad con imágenes de José Hernández para Super Channel 22 Ángel Robles Estrada muy importante esta campaña Nidia y también la buena concientización que tuvo la gente para hacer caso y no utilizarlos incluso de otra forma porque hay gente que quiere reciclar o vender para reciclar algún tipo de material que contienen pero es un grave riesgo ahí está el incendio dicen que el de Lázaro Cárdenas el de los menores donde murieron tres bebitos que aparentemente estaban quemando cobre entonces a veces por tratar de sacar algo de beneficio económico pierdes puedes perder tu patrimonio mejor entregarlo porque además son aparatos que te ocupan muchísimo espacio ahora si usted quiere conservarla no pasa nada nada más tener el decodificador el adaptador a este aparato que le permite seguir recibiendo señal en su televisión vieja y nada más conservarla bien como debe ser pero si no te sirve llevarla a donde está el personal y los contenedores que están destinados para esto y no hacer caso eso de que la utilicen como casa del gato y para los gallineros y para todo porque finalmente tienen que desmantelarla y ese es el riesgo de que se pueda dañar algunas partes del televisor y que contienen sustancias altamente contaminantes peligrosas terminó su vida útil bueno pues hay que desecharla como debe de ser les agradezco sus mensajes 878-122-2222 píjate Francisco este apunte le agradezco mucho a la gente a la gente del auditorio que estén atentos a toda la información dice no se han fijado que hay cuatro o cinco personas que se han suicidado y que se apellidan Victorino vamos a verificar este dato también nos dice no trabajaron los de pasa porque las argentinas no han llegado y con este airecito se está volando la basura ya por las calles deben de trabajar si trabajaron lo que pasa es que ahora tienen menos camiones la mayoría de la flotilla de camiones de pasa tiene más de 10 años como está en riesgo concesión lo más probable es que se la van a cancelar ya pasa no la invierte porque todo el patrimonio de la concesión va a pasar a ser propiedad del municipio entonces ahí no les conviene comprar un camión que debe costar un millón un millón y medio de pesos para renovar la flotilla y están haciendo reparaciones de los con los mismos que tienen ya descompuestos para ir manteniendo una flota incompleta y que las rutas son ahora más largas o un solo camión hace dos rutas muchísimas muchísima basura eso sí en las calles pues hay que estar atentos ojalá que pase y si no señora esperamos ahí su reporte tenemos mucha más información pero antes un corte comercial y regresamos no le cambie está en su edición vespertina de Telezócalo en Mediatronix hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios para mayores informes visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 8 7 8 7 8 2 14 21 Mediatronix publicidad que a pantalla en segundos la subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos senaturales electorales funciona de manera permanente con autonomía jurídica técnica y funcional tiene la responsabilidad de dar certeza y celeridad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales el estado de Coahuila de Zaragoza Holiday Inn Express Piedras Negras es el destino ideal para su viaje de negocios o de placer contamos con 98 habitaciones cómodas y funcionales una sala de reuniones con capacidad de 35 personas estacionamiento privado en cortesía alberca techada y climatizada gimnasio centro de negocios 24 horas y mucho más Holiday Inn Express se encuentra ubicado en avenida Lázaro Cárdenas 2500 esquina de Santa Cruz y calle Arroyo en Piedras Negras reservaciones al 878 783-6040 si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo allá haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 8, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 bueno ya estamos de regreso 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22 es el centro de mensajes Francisco nos dicen todas las televisiones funcionan con cable para que hacen que la gente las tire la gente que tiene el sistema de cable incluso el digital el satelital funcionan perfectamente la aclaración es para quienes no tienen la gente las tira porque no tiene no tiene para el decodificador o no tiene para o ya no quieren las televisiones a lo mejor quizá compraron una nueva están estrenando y entonces pues ya no les les estorba y esta es la disposición final finalmente hay 51 mil hogares aproximadamente y de estos 600 fueron quienes entregaron un aparato de televisión exacto y este tema es importante nos dice me pregunto dice esta persona los recicladores en los centros de acopio si hacen un buen uso de estos aparatos que ya no sirven donde los depositan sin que esto contamine y perjudique el medio ambiente con residuos de mercurio plomo arsénico etcétera muchas gracias hago una crítica y pues una pregunta constructiva y si le agradecemos mucho esto va al CIMARI en Ramos Arispe se hizo un contrato del municipio con este basurero de residuos industriales donde tienen celdas especiales está ubicado en la carretera 57 a unos 80 kilómetros de Saltillo en el CIMARI centro de atención de residuos industriales de residuos peligrosos industriales así es vamos hasta la ciudad de Igual Paz ahí está nuestro compañero de la sala Ibarra con información ¿cómo estás Eleazar? buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes Nidia Francisco buenas tardes a todo el auditorio bueno pues para darles a conocer que este fin de semana las carreteras de una carretera del estado se convirtió pues en un episodio sangriento ya bueno pues ocurrió un lamentable accidente volcadura donde bueno pues fallece una mujer una niña de seis años de edad y bueno siete personas más resultaron lesionadas y esto pues es un accidente del cual pues se tomó conocimiento el departamento de seguridad del estado respecto a los heridos bueno se informa por parte de las autoridades que la mayoría de ellos fueron trasladados día aérea a una ciudad de San Antonio y bueno pues los servicios funerales ya están por realizarse de esta menor allí en la comunidad de Carrizo Spring Texas con información que nos diera proporcionada también la policía local bueno pues se da a conocer de que cinco personas fueron detenidas por posesión de marihuana incluso de este enervante de un apartamento que se localiza en la calle Zacatecas esto fue en base de un llamado ciudadano que alertaba sobre música en alto volumen al acudir los agentes de la policía bueno pues fueron abordados por dos sujetos a los que bueno luego de que abrieron la puerta del apartamento percibieron el demasiado humo que salía del interior y bueno obviamente se dieron cuenta de que se trataba de marihuana tres sujetos más que fueron vistos al interior respondiendo algunos cigarrillos del mismo enervante fueron también detenidos por la autoridad se trata de Emilio Diego Michael Nolan Guerrero Efraín Hernández Cristian Oregón y Timote Davis de veinte y ocho años respectivamente ellos enfrentan fianzas de dos mil a los seis mil dólares y se encuentran internados en la cárcel de el condado y hablando justamente de este delito Alejo Guedea también fue detenido pero por agentes del departamento del sheriff quienes patrullaban el lago del condado donde se encontraba dormido a bordo de su vehículo y bueno al realizarle una revisión al interior de esta unidad he encontrado por ahí algunas sustancias que corresponden a la marihuana este motivo lo llevó a ser remitido a la cárcel del condado este es mi reporte desde acá de la ciudad de Gopá gracias gracias muchas gracias la fiesta la fiesta le salió cara este tipo de escándalos normalmente se reporta y la policía tiene que atenderlo te hace una recomendación pero si cuando llegas lo sorprende la autoridad con el olorcito al abrir la puerta no era el de fiesta a sacate quemado bueno y las fianzas fueron a terminar la fiesta pero todos menores tras las rejas todos menores de edad entre 20 y 18 años los mayores entre 20 y 18 años fianzas desde 2 mil y hasta 6 mil dólares apenas para salir y luego seguir con el proceso pero es importante a veces los reportes que se hace la música todo bueno y los papás a pagar la fianza son quienes van a pagar la fianza y es muy complicado este tipo de cultura en ocasiones en que se va arraigando y difícil frenarla así es son problemas muy fuertes estos de la drogadicción tenemos ya un enlace con el alcalde del municipio de Guerrero Antonio Castillón el tema es estos grafitis que se dañaron con los cuales se dañaron la misión de San Bernardo alcalde muy buenas tardes como te fue con la gente del IN alcalde que vino a revisar estos daños a la misión de San Bernardo que tal Francisco muy buenas tardes un saludo también a Nidia bueno fíjate que el día un día después de que se dio esta situación acá en el municipio con el grafiti que que se registró por ahí el día viernes en la madrugada en la misión de San Bernardo estuvimos el día sábado muy temprano con con el delegado del IN aquí en Coahuila Francisco Aguilar haciendo el levantamiento con algunos peritos de los daños y bueno por ahí logramos también gestionar a través de de esta misma delegación un seguro que cubre daños a este tipo de inmuebles que afortunadamente nuestra misión de San Bernardo está en el catálogo del INA y que bueno va a poder vamos a poder tener ese apoyo por parte de la federación comentarte Francisco que si los daños son de consideración por el tipo de construcción que que es la misión de San Bernardo y el tipo de material o esta clase de pintura en aerosol se penetra mucho en este tipo de piedra y va a ser complicado retirarla que va a llevar algunas semanas de trabajo pero bueno esto lo comentamos con la gente del INA nos va a ayudar para fortalecer no nada más el retirar la pintura sino algunos daños en la estructura de años anteriores que había tenido ya la misión de San Bernardo entonces bueno eso nos da pie a decir que pues que aparte del retirar la pintura vamos a poder darle una rehabilitación entera al mismo edificio Francisco se modificó la seguridad en esta zona de Guerrero se instaló ya personal de seguridad ahí si inmediatamente cuando se dieron estos daños que como tú lo sabes pues fue de manera simultánea en varios puntos del estado este tipo de grafiti aquí el problema mayor en Guerrero pues fue el lugar donde lo hicieron verdad que fue un edificio histórico pero inmediatamente ese día en la mañana el día viernes nos comunicamos con el secretario de gobierno Víctor Zamora y bueno dio instrucciones a los cuerpos de seguridad para redoblar la seguridad sobre todo aquí en la parte de la carretera federal que fueron los puntos donde se dieron estos grafiti en el municipio en algunos negocios en algunas gasolineras en algunas tiendas de conveniencia y si hemos tenido vigilancia constante comentarte que ya tenemos por ejemplo en Guerrero tiempo trabajando con el mando único pero ahora hemos redoblado esfuerzos ya tenemos más elementos y tenemos ya diferentes turnos que nos permite cubrir el municipio a toda hora entonces bueno ya también en lo que tiene que ver con la misión de San Bernardo hay una vigilancia permanente para pues cuidar el edificio que comentarte que a propósito de lo de Pueblo Mágico ya tenemos contemplada una obra de inversión muy importante ahí en la misión de San Bernardo bueno que ahora se da esta situación lamentable del grafiti que se plasmó en sus paredes pero que estamos seguros que con la ayuda del gobierno del estado y del INA vamos a poder darle otra cara y fortalecer este emblema tan importante de nuestro estado que es la misión de San Bernardo Alcalde daña en algo esta evaluación de Pueblo Mágico el referendar para este año yo te soy sincero si llega en el peor momento posible lo platicamos hace algunos días con la gente del INA que bueno ahí la misión de San Bernardo tiene más de 300 años de construcción es un hecho inédito jamás jamás se había registrado un hecho de esta naturaleza en el edificio y vaya que hace años la misión de San Bernardo tú lo sabes era de completamente libre acceso a toda hora la verdad que sea en el peor momento por eso que comentas de la situación de la recertificación del municipio para Pueblo Mágico sin embargo nos hemos comunicado con gente de turismo federal y nos dicen que bueno al final de cuentas saben que son hechos aislados que no propiamente es la manera de ser de la gente del pueblo porque yo te lo aseguro no fue gente del municipio gente de aquí Guerrero quien cometió esa ese daño a la misión y bueno lo que sí tenemos que hacer es meterle velocidad a la rehabilitación del edificio sin embargo confiamos en que va a estar rehabilitado antes de la recertificación y definitivamente no influiría en esa calificación que nos pueda dar turismo federal para recertificarnos como Pueblo Mágico Alcalde ¿cuándo iniciarán estos trabajos de restauración? Mira se habla de acuerdo a lo que nos comenta el delegado Francisco Aguilar de Lina que lo más tardado es el trámite que se tiene que hacer ante la federación se habla de entre tres y cuatro semanas de trámite ya lo iniciamos a partir del sábado por ahí lo que vamos a hacer nosotros desde el municipio es en este periodo bueno colocar algunas mantas donde se haga referencia al turista que llegue que estamos en proceso de rehabilitación del edificio obviamente cuidando el que no tenga ese mal aspecto la misión de San Bernardo con ese graffiti pero esperamos que para finales de febrero ya esté gente gente de Lina trabajando en la misión de San Bernardo comentarte que bueno tiene que ser gente que venga directamente a la Ciudad de México por el tipo de trabajo que se tiene que realizar en el edificio pero es preferible es preferible para que el trabajo se haga de manera especializada y el edificio no tenga daños mayores de los que ya tuvo con esta pinta muy amable alcalde por esta entrevista al contrario muchas gracias por el espacio un fuerte abrazo buenas tardes buenas tardes Antonio Castillón alcalde del municipio de Guerrero hay que hacerle espacio aquí a los mensajes porque a veces tenemos una idea de lo que representa un graffiti que es algo sencillo nos dice hay un líquido que se llama removedor de pintura y no cuesta más de 200 pesos que no salgan que van a gastar millones de pesos en despintarlo todos podríamos hacer eso no en cualquier edificio aquí se trata de una ruina de un patrimonio y el tipo de material es un edificio que tiene 300 años pero aparte el tipo de roca con la que está construida es porosa entonces es diferente a una pared de concreto de bloc de las habituales a las que estamos acostumbrados a ver grafiteadas cualquier edificio no pasa nada se pinta se borra y ya y que era lo que podríamos haber hecho cualquier persona pero aquí el alcalde tiene que notificar que es un daño un patrimonio y además en un proceso en el que está por darse si es un edificio protegido por el INA tiene que haber todo un procedimiento para que vuelva a restaurarse que se restaure y que quede en condiciones óptimas pero pues le agradecemos su comentario claro no son millones no serán millones pero si tendrá que darse un proceso que desconocemos para que podamos seguir teniendo este patrimonio y aparte se tenía un seguro para este tipo de protección contra este tipo de daños entonces pues muy positivo que se tenga este mecanismo para proteger la misión de San Bernardo tenemos mucha más información pero antes un corte comercial y regresamos no le cambies está en su edición vespertina de Telezócalo en esta temporada de frío es importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua evita que se arropa el medidor y tener que comprar otro cubre el medidor con papel periódico y bolsas de plástico y ajustalo con una cuerda mecate o cinta adhesiva recuerda dejar descubierta la carátula del medidor cimas es de todos piedras negras la frontera fuerte de México en merco preciazos para que ahorres en esta cuesta papa blanca a 10,90 al kilo pierna con muslo de pollo a 13,90 al kilo aceite vegetal ave de 900 mililitros a 14,50 el gínico maipran de 285 hojas con 4 a 9,90 vigencia el primero de febrero en merco es más barato quality in piedras negras un hotel de gran tradición en la ciudad nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones alberca externa y chapoteadero gimnasio centro de negocios así como 4 salones maderas terrazas reforma y republic que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos quality in piedras negras ubicados en carretera 57 sin número colonia lomas del mirador para reservaciones llame al 878 7830646 si quieres un lugar donde el desayuno buffet comida o cena sea el mejor en picazos restaurante lo encuentras abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en nuestro menú encontrarás entradas ensaladas sopas platillos tradicionales cortes y postres además contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita estamos ubicados en el interior del quality in piedras negras en carretera 57 sin número colonia lomas del mirador para reservaciones llame al 878 7830851 picazos restaurante picazos restaurante esto las televisiones de plasma que salieron si funcionan con la antena de conejo las de dólar hasta nos dieron la recomendación no es necesario que compren una tan cara de las nuevas solo pónganle en el buscador y listo y si es que a veces podemos echar a andar nuestras televisiones darle uso a las que ya tenemos para no gastar y les agradecemos también sus comentarios 878122222 centro de mensajes tenemos más información la procuraduría de justicia del estado en la delegación norte 2 con sede en acuña atendió un accidente de una volcadura de un tractocamión ocurrida en la carretera ribereña en el tramo piedras negras acuña a la altura del ejido tepeyac aquí se volcó un camión un tractocamión dina que cargaba alrededor de 20 toneladas de harina de maíz en costales el cual era conducido por David Macías Salazar de 40 años el vehículo quedó volcado hacia un costado muy extraño nidia porque era una recta el chofer se distrajo o no sé qué iría haciendo en la cabina porque ahí vemos al chofer de un lado de la carretera finalmente se volcó y obstruyó por muchas horas ahí el fin de semana este tramo que va de la entronque de la carretera ribereña a San Carlos ahí está el ejido Tepeyac el ejido Jarita estuvieron teniendo muchos problemas para los traslados está muy raro ahí o se quedó dormido o se distrajo por alguna de alguna forma el conductor David Macías Salazar de 40 años ahí lo vemos en la fotografía y en la imagen y finalmente terminó con toda esta mercancía tirada ahí a un costado de la carretera casi en la entrada al ejido Tepeyac aquí en el municipio de Jiménez seguramente que a tortillerías ¿no? tortillerías si se quedaron este fin de semana sin tortillas ahí en San Carlos por culpa del chofer distraído bueno hablamos de buenas noticias y es que ya 30 mil familias de piedras negras han asegurado a sus hogares con este seguro de contingencias que ofrece el municipio al pagar el predial como una hazaña histórica calificó el presidente municipal de piedras negras Fernando Purón Johnston la cantidad de contribuyentes que cumplieron con el pago del impuesto predial en el mes de enero que fue de más de 30 mil lo que permite que igual número de viviendas ya estén aseguradas contra desastres naturales o algún tipo de siniestro estableció que con ello se avanza notablemente en la meta fijada para el presente año que es de 44 mil viviendas aseguradas por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar el 10% de descuento en el pago del predial durante lo que resta del mes de febrero no se obsequiará más allá del último día de febrero ni andaremos dando prórrogas ni haciendo nada es enero y es febrero aseguren su casa si se inunda ahí está el dinero si se incendia si hay un cortocircuito ahí está el dinero si se te mete un carro ahí está el dinero si se te cae un árbol del vecino arriba de tu techo ahí está el dinero si el vecino dejó el agua corriendo de arriba y te cayó el agua abajo ahí está tu dinero para que recuperes tus muebles no solamente para inundaciones vientos tempestuosos tornados huracanes inundaciones incendios accidentes viales que dañen propiedades privadas te cubre asimismo Buron Johnson advirtió que a diferencia de otros años en esta ocasión no habrá prórrogas ni facilidades para que quienes no paguen este mes obtengan la cobertura de dicho seguro también invitó a los morosos a regularizar su situación los morosos por lo pronto le vamos a hacerles un llamado que paguen en febrero si para ¿cuántos días tiene febrero? 29 vamos a gobernar un día más si para el último de febrero no han pagado en marzo les vamos a llamar de otra forma y ya sin seguro pero de seguro les llamamos con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22 Armando López Capetillo el día de hoy cuatro menores fueron arrestados en la colonia Lázaro Cárdenas luego de ser acusados de apedrear a una mujer y lesionarla Héctor Pacheco agente investidor del Ministerio Público especializado en adolescentes dio a conocer sobre el arresto de cuatro menores que lanzaron piedras y lesionaron a Susana González Ordóñez en el cruce de las calles de Miguel Garza y Emiliano Zapata fueron puestos a disposición de esta autoridad a cuatro adolescentes por el leito de lesiones tres de ellos de 13 años de edad y uno de 16 según el parte informativo se desprende que estos adolescentes andaban jugando lanzando piedras en el cruce de la calle Miguel Garza y Emiliano Zapata en la colonia Lázaro Cárdenas y en el momento en el que iba pasando una señora que corresponde al nombre de Susana González Ocaña y estos adolescentes le ocasionaron lesiones consistentes en la pierna y en la cabeza por lo que ya compareció el día de hoy la parte ofendida a interponer su querella correspondiente y así mismo llegó a un acuerdo con los padres de los menores con imágenes e información para Super Channel 22 Armando Valdés los invitamos a que lean en tiempo real las noticias en la web de Zócalo en zócalo.com.mx donde hay notas por demás interesantes entre las más leídas el día de hoy por ejemplo esta ocurrida en Sinaloa en donde un grupo de policías municipales y estatales huyen de un grupo armado y permiten que estos sujetos ejecuten a una persona que habían levantado en una vivienda hay una persona que tuvo la valentía y grabó esta situación incluso arriesgando su vida ya que estaba oculto en la fachada de una vivienda y desde ahí con su teléfono celular logró captar cuando los policías huyen amedrentados por los delincuentes y cuando los delincuentes sacan una persona y la le dan muerte en la parte exterior de la vivienda sobre la banqueta antes de abordar sus vehículos y oír casi 10 mil lecturas esta nota otra nota general en Saltillo se ahorca adolescente abuela lo encuentra un noveno suicidio en enero en la capital del estado ocurrió ayer domingo en la colonia satélite norte donde un joven de 17 años se quitó la vida una lo mencionan como pandiller pero eso no tiene mucha relevancia otra ocurrida en el Simaco en un centro comercial muy conocido en la zona sur y la laguna de Coahuila es pánico por un atraco violento tras amagar con armas de fuego al personal dependiente de la tienda comercial Simaco dos zampones se extrajeron de tres vitrinas joyería fina de la cual pudieron alcanzar un valor superior al medio millón de pesos más de 2.100 lecturas de esta nota los invitamos a leer en tiempo real notas deportes de deportes locales policía internacional y local en tiempo real en zócalo.com.mx pues antes de ir al pronóstico del tiempo francisco mensajes que también son importantes es una duda constante nos dice disculpe te dan algún papel del seguro cuando pagas el predial porque a mí no me dieron nada no, no les dan alguna póliza su comprobante es el comprobante de pago de supuesto predial es su comprobante de la policía de seguro y la póliza es general para toda la ciudad para todos los contribuyentes entonces ojalá y Dios no lo quiera si hay que guardarlo y sacarle una copia también que la tenga a la mano más sencillo pero dentro de sus documentos las escrituras o donde tenga ahí mantenga el recibo original pero tenga una copia como un respaldo en caso de alguna eventualidad de requerir el seguro el municipio tiene ahí ya su nombre que usted pagó y puede darle entonces el apoyo que se necesite y ahora si vamos a revisar las condiciones del tiempo para el resto de este lunes esperamos todavía cielo despejado la mínima temperatura será de 11 grados 51 Fahrenheit el viento estará soplando con dirección del suroeste con velocidad de hasta 25 kilómetros por hora esta noche cambiará su dirección y empezará a soplar con dirección del norte y noroeste velocidad de hasta 30 kilómetros por hora así que tenga precaución a partir de mañana este frente frío ahora que bajen las temperaturas máxima en 22 grados mínima de 4 para el martes el miércoles soleado 18 grados como máxima y una mínima de 2 sobre 0 35 Fahrenheit así que abríguese noche del jueves también 2 grados sobre 0 y durante el día 17 como máxima y el viernes que será el último día de la semana laboral cielo soleado máxima temperatura 18 grados y mínima ya no tan fría de 6 centígrados nos adelanta el pronóstico del tiempo micare presentó el pronóstico del tiempo y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de día lunes vespertino de Telezócalo está usted bien informado Nidia así es los esperamos mañana en punto exactamente de la una de la tarde que coma muy rico y disfrute a su familia en este día de asueto buenas tardes buen provecho buen provecho XHPNW Televisión Super Channel 22 el canal que todos vemos